Que son del gobierno del estado, que fueron adquiridos en la época del gobernador Moreno Valle, nadie los quiere comprar. Están a la venta desde hace meses, años ya, nadie los quiere comprar. Tienen así como un señalamiento de mal funcionamiento, es terrible. Y los tenemos a la venta no solamente, no por nosotros, sino por gente profesional en esto, que es un mercado muy, muy especial. No cualquiera puede vender un helicóptero. No lo podemos parar en un lote de autos y ahí venderlo, ¿verdad?